Hola, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches, ¿Acá bien? ¿Ya listos? Sí, ya listo. Ok, vamos a comenzar entonces lo que es la sesión en este momento, en algunos podría ser que tengan problemas porque está lloviendo, no sé si en algunos lugares pues la lluvia va a afectar lo que es la internet, pero vamos a iniciar. Sí, alguien si tiene problema de conectarse, pues recuerden que puede volver a intentar, ¿verdad? En todo caso, no puede conectarse ahora, lo pone en el WhatsApp, ¿Qué pasó, verdad? Por problema de lluvia, etcétera, etcétera, porque yo tuve que entrar dos veces. Entonces, cuando no es, cuando es una cuestión de falla exterior, pues hay que comentarlo y pues posteriormente puede ver el video de la clase. Sube a la plataforma y ve el video, recordemos de que tenemos el auxilio de una plataforma, en este caso, pues la vamos a colocar acá ahora. Vale, por ejemplo, tenemos lo que es la plataforma y estamos en lo que es la sección 3, ¿verdad? Nos vamos acá arriba, donde dice diseño de curso, clic y acá vamos a ver lo que es la sección 3. Vamos por la tercera semana y damos que se va a llamar toda la que esta semana estos temas manipulación de base de datos. Dentro de esto, al darle clic acá, vamos a ver una serie de contenidos, ¿verdad? Acá aparecen como habitualmente se muestra, ¿verdad? Y aquí ya conocemos, ¿verdad? Que un contenido, bueno, en este caso el primero sería el uso de filtros, que es el que vamos a ver ahora. Luego el video que va a aparecer mañana, el foro, ¿verdad? El video de montado que lo van a repasar, de ahí tema 2 y un laboratorio, tema 3, laboratorio, tema 4, 5 y todos los que caigan. Entonces, en el tema se llama uso de filtros. Entonces, este tema también recuerden que en el manual que ustedes tienen de PDF, está desde la página 55 hasta la 60, es este, miren. Acá te va a decir un poquito de lo que vamos a hablar, pero la teoría, pero también te propone lo que es ejercicio, ¿verdad? En este caso, el ejercicio te lo va a llevar de la mano, clicando, pero es lo mismo que vamos a hacer acá. Ahora, sin embargo, yo te menciono que ahora te mandé a través de WhatsApp lo que son acá un archivo que se llama filtros. ¿Lo recibieron? Sí. Vaya, entonces, ese archivo filtro es el que vamos a ocupar para desarrollar la clase. Ese archivo tiene este dato, mira, que tenés yo, acá yo ya lo abrí. Sí, en sí es un listado de Excel en el que tiene un cuadro de datos y, por cierto, te menciono de que es un poco largo. Si le damos clic en fecha, en la cabecera fecha, ¿y cómo hago para irme al último registro? Sin el mouse, ¿verdad? Sin bajar, sino que desde acá, ¿cómo salta el último registro? Sería control shift y la flecha. Y la flecha hacia abajo. Ajá, vaya, ahí está, mira. Entonces, tiene 1642. Ok, pero ¿por qué 42? 1642. Control y la flecha hacia arriba. Mira, 42, ¿por qué? Esas eran líneas, ¿verdad? Pero, quitarle una línea de la cabecera y una línea en blanco, tiene 1640 registros. Entonces, olvídate de irle dando con, así, con el mouse y mucho menos con el teclado, uno por uno, para ir buscando datos. Está muy grande. Entonces, si tienes 10 registros, sí los vas a poder visualizar aquí, ¿verdad? Pero si tienes 16 mil, como en este caso, no. Entonces, es bien recomendable de que tú registros arriba y en la parte que terminan, pues mantengan lo que son espacios vacíos ahí, que sea, que esté solo. Por ejemplo, hay gente que acostumbra, acá, mira, poner y le pone rótulo a este listado y le pone listado de ventas de empresa. X. O sea, está bien, ¿verdad? No te digo que no, porque está bien, puedes tener, bueno, ahí te identifica el listado. Pero el problema es que a la hora de poner filtros y otras cosillas, te puede confundir las cabeceras con ese listado, con ese rótulo. Entonces, si quieres hacer esa práctica, inserta una línea, mira, entre el nombre del listado, ¿verdad? Y los rótulos debe haber una línea en blanco, que es la que estoy marcando. Vaya, ahora, si de la, no es correcto, pero se practica en alguno, ¿verdad? Yo te recomiendo que en cada ficha tengas un listado, ¿verdad? Si quieres otro listado, pues le vas a dar clic aquí y vas a tener otra hoja nueva. Entonces, hay gente que aquí comienza a hacer otro listado, mira, y pone código, y ahí comienza. Entonces, no, para que no te va a interferir, tienes una columna en blanco. Pero lo ideal, como te digo, no es tener en una misma hoja varias cosas, pues, sino que independiente. Bueno, entonces, dejando, dejando en consideración eso, nosotros tenemos nuestro listadito bonito acá, y debe tener esto, ¿cómo se llama eso? Cabecera, o nombre de campos. Si los marcabas, te va a decir el recuento cuántos campos son. Son cinco, ¿verdad? Y los registros, ya vimos, los registros son estos, mira, los datos que están abajo son 16.000. Vaya, veamos lo que tenemos acá. Tenemos la fecha completa, ¿verdad? Como son datos de ventas, tenemos vendedor uno, hasta no sé cuántos vendedores van a haber. Zona, ya con solo mirarlo, ya vi que tenemos occidente, oriente y centro. Vaya, cantidad, ojo, en cantidad son cantidad de productos. En ventas está en dólares. Si no lo tenés en dólares, creo que lo tenés así. Como dice total, digamos que vamos a asumir que son dólares, ¿verdad? Marcamos desde el, de, de, no deberíamos de marcar toda la columna, sino que deberíamos de marcar el primer dato y control shift y la flecha hacia abajo. ¿Y qué hacemos con control shift y la flecha hacia abajo? Marcar, ¿verdad? Marcar es la data respectiva, ¿verdad? Y la data respectiva le vamos a poner formato de dólares, ¿verdad? Ahora, si yo marcaba todo, también, ¿verdad? Pero se van a ir columnas que no tenían datos. Bueno, ahí es criterio de cada quien. Lo importante es que ya lo marcamos, ¿verdad? Entonces le pones dólares. En cantidad no, porque son cantidad de productos, ¿verdad? Vaya, analicemos. Tenemos campo fecha. ¿Qué la puedes poner? Mira, primer dato de fecha, control shift, flecha hacia abajo, y le digo fecha larga. Y no cabe, no hay problema. Te pones entre la columna A y la B y dos clic. Y ya está. Mira, la fecha la tienes larga o corta, no importa. ¿Cómo cargas? Vaya, pero tenemos datos de fecha, un campo con datos de fecha. Vendedor y zona es texto. Fecha y texto. Y tenemos cantidades. Bueno, recordad que fecha es número, ¿verdad? Como también cantidad y total. Solo que el tipo fecha es otras características. ¿Ya? Vale, entonces tenemos acá campo fecha, vendedor y zona texto, y cantidad y total números. Vale. Lo que nosotros vamos a buscar acá es cierta información que me la piden. Y es como que este listado lo contraiga y lo expanda, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me dicen, mire, búsqueme la zona centro. Entonces, para eso, yo tengo que poner un filtro. Entonces, ¿qué vamos a entender de filtros? A ver, ¿quién me dice qué entendemos de filtros en hojas en Excel? ¿Qué han oído hablar de los filtros? ¿O su idea? ¿Será que es para seleccionar o buscar cinco nombres específicos? ¿Y qué es lo que está pasando ahí donde están las teclas A, B y J? Sí. Sí. Filtrar es... Pero como un buscador rápido, por ejemplo. Ajá. Correcto. Filtrar es... Son palabras, digamos, un poco conocidas para nosotros, ¿verdad? Y tienen varias similitudes. Filtrar es buscar algo que me han pedido, diferenciar algo que ando buscando, excluir algo o incluir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo vamos a activar los filtros? Bueno, mira, en la plataforma tenés que el uso de filtros te permiten establecer una búsqueda. Ojo, la búsqueda puede hacer que si se cumple te la enseñe, ¿verdad? Pero podría ser que también ande buscando algo que no se cumple. O sea, por ejemplo, yo puedo andar buscando el día 29 de febrero de un año que no tenía 29. Entonces, no se cumple. Yo podría andar buscando un vendedor que se llama Florcita cuando no existe o está mal escrito. Entonces, hay que tener cuidado. No quiere decir que el resultado de un filtro siempre lo vas a encontrar. De hecho, a veces buscas cosas que no deberían estar y te aseguras que no estén. Entonces, ¿cómo vamos a poner un filtro? Pero bueno, acá yo acostumbro ponerle la cabecera, digamos, en negrita y algún tipo de color, ¿verdad? Suave, ¿verdad? Para identificar. Te pones en la cabecera, ¿verdad? Bueno, en donde están los campos, en cualquiera. Y apretas Control, Shift, L. Control, Shift, L. Control, Shift, L apretada. Y luego L una vez. Control, Shift, L. Si te mantienes apretada y apretas L, con L lo quitas y con L lo pones como On, Off. Control, Shift, L. Control, Shift, L. Lo quitas y lo pones. Este es el método corto. ¿Cuál es el método corto? A ver, repitamos. Control, Shift, L. Correcto. ¿Y para quitarlo? Igual. Ajá, correcto. Entonces, ahí va a estar jugando con cualquier listado, ¿verdad? Ya te dije, las características es que tu listado debe tener cabeceras y no tener dato arriba, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si tiene dato arriba? Vale, mira. Control, Shift, L. No. Control, Shift, L. Mira. Puede que te lo agarre bien. Puede que no. Y si me pongo arriba y le doy Control, Shift, L. Mira. Puede que sí, puede que no. Pero yo te quiero acostumbrar ya desde el inicio en que siempre tu contorno de datos esté libre. Libre, siempre libre. Ya vas a ver más adelante por qué. Cuando hagas funciones de búsqueda y otras cosas. Vale. Entonces, venís también, lo puedes activar así. Mira, te pones en la cabecera, ¿verdad? Y le das menú datos. Menú datos, mira. Clic en el menú datos. Y te venís aquí al grupo que se llama ordenar y filtrar. En este caso es el filtro, el que parece una copa o embudo. Y ahí aparece el mismo método. Me da Control, Mayúscula, L. Mayúscula es el Shift. En algunos teclados sale Shift, en otros Mayúscula. ¿Verdad? Y en las Lacton, bueno, en mi Lacton sale Shift. Pero no sé si en otras también, ¿verdad? Saldría. Pero es la misma Shift, es Mayúscula. Bueno. Le das clic aquí en el botón y lo pones, lo quitas, lo pones, lo quitas, lo pones, lo quitas. La otra es, si no sabes en qué menú está, te venís en el botón que decía qué deseas hacer y aquí le pones filtro. Y es agregar filtros. Agregar o quitar, mira. Ahí lo pones. Igual, ¿verdad? Si se te olvidó. Clica acá y la ventaja de este foquito que se llama qué deseas hacer es que te deja las últimas operaciones que has buscado. Ahí te sale también eso. Pero yo siento que Control, Chifé, es más fácil, mira. Control, Chifé. Control, Chifé. Vale, entonces dejando claro cómo lo ponemos, hoy venimos y vamos ya acá. ¿Cómo sé que te ha puesto el filtro? Bueno, primero aparecen estos botoncitos en cada campo. En cada campo, ¿eh? Este botoncito con el puntito negro o un rectángulo. Este botón es el del autofiltro, así se llama. ¿Verdad? Si lo pones, sin darle clic, pero solo lo pones, te va a decir el nombre del campo y te está mostrando todo en el campo. O sea, no he puesto ningún filtro. Y eso quiere decir mostrar todo. Vaya. Ok, venís y suponete vas a buscar por zona. Vas a hacer un filtro. Y crees clic acá en el botón filtro y te salen los criterios. ¿Qué quiere decir esto? Mira. En zona hay tres tipos de datos, o sea, solo hay tres zonas. Y los 16.000 y la Juana de datos están distribuidos en esas tres zonas. ¿Cuántos va a tener cada uno? Pues no sé, ¿verdad? Entonces ahí le das clic y en este seleccionador que está arriba dice seleccionar todo. Si le das clic a ese, quitas la selección de los tres elementos. Bueno, tres tiene ahorita. Puede ser que varíe dependiendo del campo. Y seleccionas el que te han dicho. Como te dijeron oriente. Le das clic en oriente con el cheque. Puedes seleccionar dos a la vez. Mira, oriente y centro. Y si seleccionas los tres, pues da lo mismo que le dieras clic en seleccionar todo. Seleccionar todo. Si lo apretas, quitas la selección. Si lo volvés a apretar, la pones. ¿Ya? Si la has puesto y le das clic en alguno, pues quitas ese. Si le das clic en el otro, quitas el cheque y lo quitas. Bueno, y dejemos oriente, mira. Ok, clic. Ahorita estamos haciendo filtros en base a un campo. Ese campo es el campo zona. ¿Ya? Y he filtrado a través del elemento. Hay tres elementos. ¿Verdad? Ese campo está distribuido en tres elementos. El elemento oriente. Este es bien importante. Mira, en la barra de... En la barra de mensajes que da Excel abajo. En la parte izquierda. Se llama barra de estado, ¿no? En la parte izquierda. Cerca. Buscando el botón de Windows. Ahí te dice cuántos elementos encontró de los 16.400. Acordate. Siempre vas a tener un total. 16.400. Pero ¿cuántos cumplen el criterio? Ahí te dice 5.000 y la Juana. Va a venir y hoy te dice que vas a ir a buscarte la zona de Occidente. Bueno, le quitas el cheque a la zona de Oriente. Te venías a Occidente. Y ahí dice otro 5.400. 800. Y centro. 5.800. Bueno, son iguales todos, ¿verdad? Tienen la misma cantidad. Bueno, entonces venís y hoy vas a borrar filtro. Mira, borrar filtro lo puedes hacer aquí. Mira, o sea, el filtro que acabas de poner. El que es que te muestre la zona centro. Lo borras y volvés a... A dejar el autofiltro. Como que no pasó nada. Bueno, venís y te pasas a Vendedor. Mira, en Vendedor le das clic. Y te va a enseñar. Acá las categorías, ¿verdad? Que tiene esto. O el total de datos en que se divide. Y se divide de Vendedor 1 al 5. Y funciona igual, ¿verdad? Yo solo selecciono uno. Si solo quiero seleccionar uno, le digo. Seleccione todos y le quito el cheque, ¿verdad? Y selecciono el 4. Ejemplo. Y, pues, me sale el 4 ahí marcado. Y me dice abajo, en la barra de datos que está abajo Excel, buscando el botón de Windows. A la izquierda de la pantalla inferior. 3,288 de 16,640. Y así lo que vayas cumpliendo, ¿verdad? Ahora, si querés seleccionar ambos, dos, digamos, criterios o tres, pues le dale clic. Digamos, Vendedor 4, Vendedor 2, por decir algo. Le das clic y, pues, te salen Vendedor 2 y Vendedor 4. Aparecen con azul los números de línea que corresponde a los datos que cumple. Recordá que tenías del número 4 a la 16,000 y no sé cuántas, ¿verdad? Entonces, aquí te dice qué líneas cumplen, ¿verdad? Porque abajo te dicen que son 6,576 de 16,000. Ahora, si quitas este filtro, lo puedes hacer arriba también, en el botón de datos. Puedes darle clic en borrar filtro. Ojo, borrar filtro es el filtro que has puesto, hacer que Excel se olvide de él. O sea, deshacerlo. No estás quitando el autofiltro. Para quitar el autofiltro, tienes que darle clic en el embudo ese o control shift L. Entonces, ojo, también, si tenés un filtro, digamos, Vendedor 1. He puesto un filtro Vendedor 1 y quito el filtro. O sea, una cosa es borrar el filtro, la búsqueda que he hecho, y otra cosa es desactivar la opción. Si te dicen desactivar la opción de filtro, control shift L, pues, borras el filtro ahora también. Es por ende, ¿verdad? Vale. Ahora, fíjate, nos vamos a ir al campo fecha. Control shift L, para poner el filtro. En las fechas existe una situación bien particular. Si le das clic, esta fecha tiene tres años. Las fechas te las va a jerarquizar. Jerarquizar es que te las hace así, mira. Primero te las muestra por año, luego por mes, y luego por los días del mes. Cuando día a día es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta los días que llegue, ¿verdad? Treinta y uno, veintiocho, veintinueve, o bueno, está ahí. Entonces, acá tienes tres años. Todo lo que tiene cheque está marcado. Por ejemplo, si aparece a la par del año 2021, un más, y le das clic al más, indica que ese es un árbol, ¿verdad? O sea, vas a expandir el año 21. El año 21 está formado por los meses en cuestión, ¿verdad? O sea, aquí no es que te van a aparecer los doce meses, no. Aquí te van a aparecer, mira, los meses que tiene el criterio, ¿verdad? O sea, si casualmente, pues, hubieron ventas en los doce meses, te va a aparecer enero, febrero, marzo, abril, mayo. Vaya, el año 21, mira, lo contraes con el menos. Año 20, como tiene el más, lo expandes. Mira, con una fecha que tenga el año 20, te va a salir de cualquier mes y de cualquier día de ese mes, ¿verdad? Lo comprimís, lo contraes, y ahí te sale, mira. Va, me voy a quedar en el año 2019. Tiene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, octubre, noviembre, diciembre. Vaya, casualmente, vendieron todos los meses. En enero, mira, le voy a dar clic. Como todos tienen un más, quiere decir que al menos ha vendido una fecha cada mes, ¿correcto? Le vamos a dar clic en enero. Y ahí sigue la jerarquía, mira. Sería año, mes y día. Hasta ahí termina, ahora no voy a pedir horas. Vaya, quiere decir que aquí tienes en enero la venta del 1, 2, 3, 4, y los días que hayas vendido en enero. Estamos, para contraer, igual, puedes contraer el año, y se trae lo que es el día también y el mes. Vaya, si alguien te pregunta específicamente, mire, yo quiero el año 21, y tal, le cheque al 20 y al 19, ¿verdad? Yo quiero el año 21. Y dentro del año 21, quiero el 25 de diciembre y el 31 de enero, 24 y 31 de enero. De diciembre, perdón. Va, año 21. Y en el año 21, le quitas el cheque. Para desactivar todos los meses. Porque al activar todos los meses, mira. Perdón, al activar todos los meses, se te activa todo el año, ¿verdad? Vaya, ok. Le quitas el cheque al año 21, y te vas a diciembre. Porque tiene diciembre, ¿verdad? Pero en diciembre no le vas a dar cheque en diciembre, le vas a dar clic en el más. Y te vas a los días que te han pedido de diciembre. Que era 24, 25, 30, y 31, digamos. Porque uno ya no es de, ya no es de, del 20, o sea, de este año, tendría que ser del otro año, ¿verdad? Va, entonces me quedo hasta ahí. O si querés, agarras 24 y 31. Ahí está. Ojo, mira, 24 y 31, mira. De diciembre, pero no aparece marcado todo diciembre, solo un punto negro. Punto negro indica que una parte de lo que está adentro de él está seleccionado. Y le damos a aceptar. Vaya, mira. Y hubieron 30 ventas. En el fondo son ventas. Sí, porque tiene varios vendedores de varias zonas. Ok. Entonces, ese es tu movimiento total del 24 y 31 de diciembre del 2021. Ahora, eso está en un campo de a la vez. ¿Estamos? Vaya. Ok. Si esto lo dejas así, perfecto. Si no, lo puedes deshacer. Acá solo te dijeron cuántos datos. Si te dicen cuánta venta fue, pues venís y ya sabes, ¿verdad? Puedes seleccionar eso. ¿Verdad? O sea, los listados también tienen su limitante, ¿verdad? Pero aquí está la venta, ¿verdad? Ocho mil novecientos noventa y nueve. ¿Y cuántos productos vendiste? Marca esto. Y aquí está, mira. Bueno, ahorita solo estamos aprendiendo a hacer filtros para sacar subtotales y otra cosa. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero se puede. Pero acá, si no son tantas filas, las marcas y aquí te dan la parte de resumen. El promedio, el recuento y eso. Vaya, el recuento ya sabes cuántos están. Ahí te dicen treinta. Venís y quitás este filtro. Ya sabes, le puedes dar clic ahí o acá. Vaya, lo quitamos. Ahora, los filtros por fecha ya los vimos por texto. Te voy a enseñar una variante. En computación están unas cosas que se llaman comodines. ¿Qué es un comodín? Vaya, mira, hay dos comodines. El primer comodín es la interrogación. Este. Este de interrogación, ¿qué hace? Vaya, este sustituye un comodín a la vez. Este, mira, interrogación. Un carácter. Sustituye un carácter. ¿Y eso qué es? Entonces, bueno, ya vamos a ver. Por ejemplo, tenés total. Y vas a escribir en vez de la O. Sí, mira, en vez de la O. El interrogación. Total. O sea, has sustituido una letra, un carácter con el comodín. ¿En dónde se ocupa esto? Bueno, cuando son tildes y algunas otras cosas que ya vamos a ver. Está el otro comodín, que es el asterisco, mira. No es la X. No, ese no. Es el asterisco. El asterisco sustituye varios caracteres. ¿Estamos? Varios caracteres, mira. Entonces, esto es bien útil porque te va a enseñar a hacer criterios de búsqueda. Veamos acá. En zona. Le vamos a dar clic acá. Dependiendo. El dato. O sea, el tipo de datos zona es carácter. Vas a poder filtrar. Como es de texto. En base a esto, mira. El texto es igual a. Y le escribís que. No es igual a. Le escribís que. Comienza con. Termina con. O contiene. Vaya, por ejemplo. Si yo le digo que. Comienza con. Y pongo. OC. Todo lo que comienza con OC. Me lo va a listar. Me dice cuántos son. Cinco mil ochocientos y algo. Y me lo lista. Ok. Clica acá. Comienza con. Le das clic. Y aquí. Le pones la palabra. Con. Ok. A la izquierda. Donde escribiste la palabra. Está. El operador lógico. Este es un operador. Operador matemático. Mayor que. Menor que. Aunque hayas elegido esto. Autofiltro personalizado. Aquí le puedes cambiar. Vaya. Venimos. Y ocupemos comodines. Deshagamos este filtro. Vamos a buscar. Toda palabra. Que la penúltima letra. Sea T. Ocupando comodines. Sería así. Al inicio. Pongo asterisco. Porque no sé cuántas letras. Va a tener la palabra. Ok. Oiga. Pero. Pero. Si sé. Que va a ser la penúltima. La penúltima letra. Va a ser una T. Entonces. La T. Que es la penúltima. Y la última. Un carácter. Es así. Mira. Si lo quieres ver así. La última palabra. La última letra de esta palabra. No sé con qué termina. Pongo un carácter. De interrogación. La penúltima. Si. Tiene que ser T. Y el asterisco. Porque. Antes de la T. No sé cuántas. Puede tener. Entonces venimos. Y esto. Se escribió con comodines. Nos vamos a zona. Le decimos. Busque. Filtro. Por texto. Y es igual a. Da lo mismo. Que le digas. Es igual a. O te vengas a. En personalizado. Si le decís. En personalizado. Es que va a escribir algo. ¿Verdad? Y aquí están los operadores. Que queremos. Va. Como ando buscando. Una cosa de comodines. Le voy a poner. Es igual a. Y aquí pongo. Asterisco. T. Y el. Interrogación. Lo que le estoy diciendo. Ahí es. Que. La penúltima. Sea T. Y todo lo que viene. Es. Lo que. Comienza con cualquier letra. Pero la. Penúltima letra. Es T. Entonces. Así vas a jugar. Con los comodines. En las búsquedas. Y. No solamente los filtros. Que te va a servir. Para más adelante. Por ejemplo. Otro ejemplo. Bueno. Vengamos. Eh. El filtro. Es igual a. Personalizado. Bueno. Y aquí está el anterior. Venimos. Y le digo. Es igual a. Y. Clic. Es igual a. Y vengo. Y le digo que. Ahorita. Veamos. La tercera letra. Debe ser. La tercera letra. Debe ser. Entonces. Vengo. Un asterisco. Dos asteriscos. Y la letra. I. Y luego. Pues. Que tenga cualquier letra. Así. Sería. Interrogación. Interrogación. Tercera letra. I. Y luego asterisco. Interrogación. Y. Interrogación. Y ahí está. Mira. Oriente. Oriente. Ya. Entonces. Acá. Porque tenemos pocos criterios. Pero cuando digo criterios. Son estos. Tenemos pocos elementos. Lo que podemos poner criterios. Pero a veces. Si te dice. Mire. Busca el código. Que termina con O. Busca el código. Que en la cuarta posición. Lleva un 4. O sea. Si te dicen cuarta posición. Estás hablando de estos. Mira. ¿Qué sería? Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Verdad? Ah. Pero si lo hagas hasta ahí. Ya no va a funcionar. Porque va a continuar. Con demás posiciones. Como no sabes cuántas son. Las rellenas con asterisco. Ahí está. Mira. Sería. Aquí vas a buscar algo. Que en la cuarta posición. Sea un 4. Eso puede ser sobre un texto. O sobre un número. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno. Estos son los comodines. Se los adelanto. Porque es bien útil. Vaya. Ahora vamos a ver. Aquí. Mira. Por decir algo. Dentro del autofiltro. Si lo deshago. Yo tengo las opciones de ordenar. También. Mira. Ordenar ascendente. Y ordenar descendente. ¿Ves? Ascendente. Y descendente. Se ve. Centro. Oriente. Ahora. Si yo vengo a centro. Y en centro. Marco un. Un poquito. Y le digo. Que ese. Esas cuantas del centro. Me llaman la atención. ¿Verdad? Y las marqué de rojo. Después vengo. Y deshago el filtro. Bueno. No es filtro. Sino que. Es un. Fue un ordenamiento. ¿Verdad? Venir. Venir. Y después. Anduviste. Desordenando. Otras cosas. Ahí. Y se te perdieron. Esas rojas. Ok. Puedes venir. Y puedes ordenar. Eso. Por color. Mira. Y solo tienes dos colores. Automático. Que es negro. Y rojo. ¿Ves? Ordenar. Si. Lo sombreaste. De amarillo. Y después. Desordenaste. ¿Verdad? No sé. ¿Verdad? Entonces. Puedes. Ordenar. Por. Color de fuente. Una. Y relleno. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso. Es en cuanto a orden. ¿Verdad? Ahora. En cuanto a filtro. Ojo. En este campo. Que has marcado. No vas a ir a buscar. Color rojo. En vendedor. Porque has marcado zona. Eso no se puede. Pero si marcaste. Toda la fila. Hay gente que marca. Toda la fila. Si mira. Ah. Entonces. Ahí. Si ya lo hiciste. Vale. Mira. Me vengo en zona. Y le digo. Filtro. Y en zona. Tenía dos cosas. Tenía borde. Perdón. Tenía relleno. Y color. Si le digo. Relleno. Él me filtra por relleno. Y si le digo. Por color. Filtro. ¿Verdad? Filtro. Por color de celda. Mira. Esto es relleno. O si le digo. Filtro por color. De fuente. Tengo dos. ¿Verdad? El de color. Y el. Y el. Automático. Mira. Automático. Es el negro. Y lo que hayas coloreado. Ahora. Si querés retornar todo a como estaba. Bueno. Ya sabés. Verdad. Marcas todos los datos. Control. Shift. Flecha hacia la derecha. Flecha hacia abajo. Y acá. Le decís. Fuente. Automático. Y. Relleno. Sin relleno. Y ahí ya no tienes nada. Y el orden. No importa que la data quede en orden o en desorden. Al final siempre la vas a tener que ejecutar. ¿Verdad? Como. Como querrás. Bueno. Esto es en cuanto a. Los filtros. Y. La selección de filtros. Por los elementos que tengan. Y. Estamos. Con. Los. Criterios de búsqueda. ¿Verdad? Que si es texto. Vas a tener unos criterios. Mira. Es igual. Ta 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 ta. Y filtros personalizados. Es cuando buscas algo. Y ahí puedes ocupar los comodines. Vaya. Pero cuando es número. ¿Qué? Ah. Cuando es número. Los criterios pueden cambiar. O sea. Van a. A. A tener un poquito más. Pues. Pero han enfocado al número. Es sería así. Los números son iguales a. Son menores a. Son mayores que. Están entre. ¿Ya? Y los personalizados. ¿Verdad? Vaya. Veamos acá. Voy. Yo agarro números. Yo agarro números. Clic. ¿Verdad? Cantidad. Número. Si yo le digo clic acá. Y me voy a filtro por número. Y le digo que. Quiero que me muestre las cantidades mayores a. 23. Por ejemplo. Mira. Es mayor a 23. Es mayor a 23. Ahora si vengo. Y quiero lo contrario. Digamos que. En total es aquí. En mayor a 23. No te compliques. Aquí puedes cambiar. Mira. Y le decís. Es menor que. 23. O sea. No te va a agarrar. 23. No que es menor que. Si quieres que te agarre 23. Tienes dos opciones. Le pones 24. Y ahí va a ir el 23. O. Dejas el 23. Y le decís. Es menor o igual que. ¿Verdad? Y ahí está. Ahí están los menores de 23. Y aquí te dice. Cuánto cumplen. En la parte. Inferior izquierda. Cuánto te cumplen de. Vaya venís. Y digamos. Que. Te baja el total. Porque el dinero. Este es numérico. También te baja el total. Agarras filtro. Y en filtro. Te venís. Y le decís. Numérico. Ahora filtro. Vas a hacer los filtros numéricos. Estos son los criterios. Y le decís. Aquí. Entre. Clic. Y entre. Es una cantidad inicial. Y otra final. Entonces venís. Es mayor o igual que. Y buscas ventas de 75 dólares. Digamos. Entre 75 dólares. Y 110. No sé si hay o no hay. ¿Verdad? Y aceptar. Ah, mira. Pues no hay. Vaya venimos. Filtros. Y vengamos. Y pongámosles entre. 150. Y. Bueno. Ahí puse. Ciento. Un número más. Mira. 150. Y 250. Deben haber ventas entre 150 y 250. Ahí está. Me dice. Que son. 4.140. Mira. Y aquí. No se va a pasar nada más de eso. Ahora seamos algo más. Más específicos. Ventas. Entre. 150. 150. Y 175. Ya corté más. 1073. Aquí está. Entonces acá vas a jugar con el criterio que te convenga. ¿Verdad? ¿Verdad? De aquí. Este. Por ejemplo. Valores superiores y valores inferiores. Mira. Vaya. Superiores son. Por ejemplo. ¿Verdad? Venís y querés. Los dos elementos. Más altos. Más altos. Los dos elementos más altos. O sea. Aquí la venta superior. Es 500 dólares. Entonces tenés 40 que cumplen el elemento más alto. Ahora veamos. Si le decís 10 mayores. Voy a decirle. Los. 100 elementos mayores. Podrías ir a. Ahí está. Ahí está. Mira. Son 100 elementos de tu base de datos que tienen mayor cantidad de ventas. O sea. El precio más alto. Entonces acá venís. Y ojo. Mira. Este campo lo filtraste. Pero si querés. Lo puedes. Ordenar. Tiene el filtro activo. Y lo ordenaste de menor a mayor. Mira. 4.98. Está dentro de los precios más altos. 4.99. Y lógicamente 500. Porque creo que llega hasta 500. Vaya. Mira. Aquí has listado los 100 productos. Más caros que has vendido. Y puedes hacer también lo contrario. Control de inicio. Aquí mira. Si te fuiste a los mayores. Decirle los 100. Clic acá. Y donde te pusiste el superior. Los 100 inferiores. Y te van a salir 100 productos. Igual. Verdad. Lo querés ordenar. Bueno. Venís en datos. Te puedes venir aquí. Aquí. Ascendente o descendente. Los productos. Con los precios. Inferiores. O sea. Que aquí nada. Nada. Vale menos de 100 dólares. De 100 en adelante. Te vendieron aquí. Ahí están. Mira. Estos son los 100 productos. Más baratos. En teoría. De este listado. Recordá que Excel. Es para analizar datos. Ahí. Ahí. Pues lo que andé buscando. ¿Verdad? Algunos buscan. Los más altos. Los más bajos. Algunos buscan promedio. Algunos buscan todo. Algunos. Pues no se enfocan en eso. Sino que en los perfiles. De. De cuánto vende cada vendedor. Etcétera. Tenemos alguna pregunta. Hasta el momento. No. De mi parte no. No. Ninguna de mi parte. Vale. Ok. Entonces mira. Este filtro. Hemos hecho un filtro. Pero a través de un campo. ¿Verdad? Hemos. ¿Verdad? ¿Qué pasaría? Si quieres hacer. Ya más. Acotar más detalles. Bueno. Mira. Este. Esta data. Tiene. Cinco campos. Ya. Son cinco campos. Puedes hacer. Cinco filtros diferentes. Uno por campo. Uno. Un filtro por fecha. Vendedor. Zona. Cantidad. Y total. Como máximo. ¿Verdad? Bueno. Si a mí me interesaran. Las zonas. Siendo así. Particular. Yo agarraría. Una zona. Entonces. Aquí acoto. O quemo. Como dicen algunos. Un primer filtro. Bueno. Quemo el centro. ¿Verdad? Pongo el centro. Ok. Tengo ya mi primer filtro. Aquí yo ya no puedo poner otro filtro. Lo que puedo hacer es cambiar. Elemento. A filtrar. ¿Verdad? Pero aquí no es que voy a agarrar. O sea. Puedo agarrar esto. Otro elemento. Y otro elemento. Entonces. Quedo. Quedo igual. Pero no se trata de eso. Ok. Tengo un filtro. Vale. Ok. Luego. Tengo que acotar. Con otro. ¿Con otro qué? Con otro campo. Bueno. Por ejemplo. Podría ser que a mí me interese. Como te decía. Solo el año. 2020. 2020. Entonces. Ya tengo yo. Todas las ventas del año 2020. Del centro. Vaya. Entonces son. 18.300. O sea. Lo que me. Lo que me preguntaban. Era. ¿Cuántas ventas en el centro hay en el año 2020? Ok. 18.30. Ok. De ahí vengo y me dicen. En occidente. 18.30. Son iguales las tres. Y oriente. Ok. Por ahí lo vas apuntando. Si querés. En otra hojita. Acá. ¿Verdad? ¿Verdad? Pusiste. Ventas. Ya. 2020. Y aquí. Centro. Un ejemplo. ¿Verdad? Y aquí. 18.20. Ok. Centro. Oriente. Y aquí. 18.20. Ok. Vaya. Esto. Estás extrayendo información. De alguna manera. O alguien te preguntó. Mira. Rapito. Mira. Decime cuánto vendió. En. En el centro. Ojo. En el centro. En el año 2020. Ya está seleccionado. Mira. 2020. 2020. El vendedor 5. Ojo. Te dijo cuánto vendió. No. Cuántas ventas hizo. ¿Cuántas ventas hizo? Aquí está. 366. Pero si dice cuánto vendió. Vas a marcar los datos de venta. Y le vas a dar clic para abajo. Sí. Son bastantes. Ni modo. Porque ahorita no estamos viendo tablas. Sino que el filtro. Vaya. Y ahí te dice. En suma. 109.465. Aquí. Bien importante. Ojo. Acá. Es bien importante. Que seleccione bien lo que es. Si seleccionaste otra cosita. Más o menos. Era como es de importante. Una simple selección. Y ahí. Pues veniste y apuntaste. Rapidito. O sea. No necesitaba hacer una tabla dinámica. Ni nada. Son. Cosas. Ojo. Si esta base de datos. Fuera de un millón de registros. No te recomendaría esto. Con autofiltro. Sino que. Mejor. De otra forma. Aunque. Más adelante. Que se miren tablas. Te vas a ver. Que a esta cosa. Se le puede poner aquí. Una función que se llama. Subtotal. Y en el subtotal. Bueno. Sería lo que era. Suma. Donde está. Suma. 9. 9. 9. Y coma. Y acá. Si te va. Perdón. Acá si te va a dar. Lo que es. Verdad. Pero eso. Es. 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 Como dicen. Es. Tema por venir. Vaya. Mira. Ahí está. Pero. 109 mil. Entonces venís. Y. Ya diste. Diste. Tu filtro esencial. Fue. Zona. Año. Vendedor. Como querrás. Hubieras podido llegar a lo mismo. Puedes haber escogido el vendedor. 5. Zona. Centro. Y el año. O habías elegido el año. El vendedor. La zona. Como querrás. Pero aquí son 3. Ahora. Si te dicen. El. Quiero saber. Cuántas ventas. Ha hecho. Igual. En el año 2020. El vendedor 5. Del centro. Pero. Si te dice. Ventas. De 300. Mayores de 300 dólares. Vas a venir. Ojo. Te dicen mayores que. Mayores que 300 dólares. Ahí. Cambió. Ya son 179. Mira. El subtotal. Marcadas de esta. Son 179. Mira. 71.900 y algo. Si vas arriba. Control. Inicio. Ahí está. Ve la función subtotal. Esa se va a ver más adelante. Entonces. Acá. Como te digo. Si vos sabes manejar más Excel. Vas a ser más productivo en tu trabajo. En que en vez de dar información en 15 minutos. La vas a dar en 10 segundos. En 15 segundos. No sé. Ahí depende. Alguna pregunta que tengamos. Estamos estableciendo filtros. Con varios campos. A la vez. Ahorita. Llevamos cuatro filtros. Fecha. Vendedor. Zona. De 300 en adelante. Estamos. Sí. Todo bien. Vaya. Ok. Venís. Y si este. Le das. Control. Shift. L. Y quitar las opciones de autofiltro. Este filtro ya se fue. Y te dicen. Mira. Vuelveme a dar. Y ya se te olvidó. ¿Cuál era el camino? Mira. Y cuál era. ¿Qué es lo que me preguntaste? Le vas a decir. O sea. Como te digo. En Excel. Digamos. Venís. Y ya después de terminar un aprendizaje de Excel. Vas a ver. De que hay unas herramientas. Este. Más fáciles que otras. Pues. Pero a veces. Una cosa esencial. Te puedes sacar de apuro. No necesitas venir y hacer una macro. Para un total pequeño. Pues. A veces. Con un autofiltro. O una función. Elemental. Lo puedes hacer. Mira. La función subtotal. Dice que llega a la 16.345. Ok. Comienza en la E. Cuatro. Y la Juana. Mira. Claro. Está mala. Te voy a decir. ¿Por qué? Porque como ya teníamos un filtro activo. La función subtotal. Debe comenzar desde la E4. ¿Verdad? Control. Dos puntos. Y control shift L. Y llegar hasta el final. Enter. Y ahí está la función subtotal. Mira. Para él le quieres poner dolaritos. Copiar formato. Y ahí está. Mira. Mira. Desde E4. Hasta. Veamos. 16.443. Vamos a ver. ¿Verdad? Control. Fin. 16.443. Ahí está. Mira. La función subtotal. Ahora. Venís. Y a esta función subtotal. Venís y activas. Vaya. Acá. La voy a subir. Mira. Porque no debe estar cerca. Control shift L. Y pongo el filtro. ¿Verdad? Voy a buscar diciembre del 2000. Solo voy a marcar el 2021. Y solo voy a marcar diciembre. Quito. Quito todo lo que es 2021. Y se quitan los meses. O sea. Quita la jerarquía superior. Y marca diciembre. Todo diciembre. Ahí tengo todo diciembre. Mirar la función subtotal. Se adapta. A este listado. ¿Ves? Se adapta a este listado. A lo que. Vas. Comprimiendo. Esa es la ventaja de subtotales. Si haces la función suma. No. Porque cuando quites un filtro. Y hagas otro. Como estás jugando con los rangos. ¿Verdad? Vaya. Entonces venís. Y tenés. Te lo voy a hacer más pequeño todavía. Tienes. Vendedor 1. Y solo de. Centro. ¿Verdad? Se va haciendo más pequeño. Ah. Y cantidades de. Bueno. Vámonos a la última. A la cantidad más alta. A las. Las tres más altas. Uno. Dos. Tres. O sea. Estamos hablando de las. Cantidades más altas de productos vendidos. Ahí está. Mirar que chiquito es eso. Entonces te estoy demostrando que el subtotal. Es. 930. Y la función subtotal es la cumple. ¿Ves? 930. Vaya. Esa es una cosa. Se va a ver más adelante. Pero aquí hemos puesto filtro. Mira. Y hemos llegado a tres líneas. Y para llegar a eso. A reducir tres líneas. Hemos ocupado el campo. Fecha. Vendedor. Zona. Y cantidad. O sea. En otras palabras. Cuatro filtros. ¿Verdad? Cuatro filtros. Es más. Todavía podríamos ocupar acá. Yo aquí le puedo decir. Ventas de 200 dólares en adelante. Mira. Bueno. Aquí es obvio. ¿Verdad? No voy a venir. Y voy a poner filtro. Mayores que. Si quieres lo hacer. ¿Verdad? Porque si tienes una gran millonada de datos. Cuando digo millonada. Es bastante. Mil y mil. Mayores que 200. Entonces. Si. Haces esto. Bueno. Y creo que puse menores. ¿No? Fijé bien. Menor que. Sí. Pero tendría que ser mayor. Mayor que. Vaya. Vaya. Entonces. Ahí me acabé los cinco filtros. Mira. Fecha. Vendedor. Zona. Cantidad. Y total. Vaya. Aquí ya no puedo meter más filtros. Eso está súper filtrado. Llegué a dos líneas. Ojo. Si en vez de 16 mil datos. Hubieran 150 mil. No fueran dos líneas. Fueran más. Pero. Como te digo. De esto se trata. Ojo. Podría ser. Que no. Me haya dado. Ningún dato. Porque el hecho. Es que yo esté poniendo. Un montón de filtros. No significa. Que se cumplan. Vale. Por ejemplo. Aquí. En vez de datos mayores. De 200. El último filtro. Me hubieran dicho. Ventas. Ventas de. De 401. En adelante. Solo una. Ajá. Y qué tal. Si me hubieran dicho. Ventas de 500. No se cumple nada. Te das cuenta. O sea. El hecho de que yo ponga filtros. No significa. Que vaya a encontrar datos. De hecho. O sea. Filtros obvios. Sí. Digamos aquí. Filtro obvio. Es sucursal. Sucursal. Y vendedor. Bueno. Vendedor. Quizás no. Sucursal. La sabe. Como te digo. Ahí depende. La naturaleza. El dato. Ahora. Quiero quitar filtros. Contro el chifle. De una sola vez. Y llegué a lo normal. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No. Todo está bien. Vaya. Entonces. Acá. Como te decía. En el manual del PDF. De lo que se trata. Es de construir. Un listado. Parecido a lo que tenemos. Es de practicar. En el que yo les mandé. En el WhatsApp. De ahí. Te dice. En qué parte. Están los filtros. De la. Del menú. Si te vas. Por el menú datos. Es el filtro. Si no. Es control chifle. Ya sabes. Que te recomiendo más. El método. Del teclado. Vaya. Y de ahí. Todo lo que hemos hablado. Entonces. Si ves. Aquí tengo otro listadito. Mira. Y con esto. Voy a ir. Aterrizando. Vaya. En este listado. Este archivo de Excel. No se los he mandado. Eso es la explicación. Donde dice. Año. Es bien importante. Mira. Donde dice. Año. Si tomo un año. El año lo he digitado. Año. Veinte. Veinte. Año. Dos mil diecinueve. O sea. No es un campo fecha. No que yo he digitado el dato. Por lo tanto. Es un dato numérico. Mira. General. General numérico. Ahora. En el mes. No es mes cero uno. Mes cero dos. Mes cero tres. No que yo he escrito. Se ha escrito así. Febrero. Entonces aquí. La naturaleza de este campo. Es identificar nada más. Transacciones por año. Esas son ventas por plataforma online. O Facebook. YouTube. Instagram. ¿Verdad? Le pongo el filtro. Control chifle. Le digo en plataforma. Veo tres elementos. O sea. Solo hay tres categorías. Si me veo un año. No tengo jerarquía de venta. Mira. En cambio. Con el anterior. Sí. Control chifle. Y tenía jerarquía de venta. Mira. ¿Por qué? Porque el campo era fecha. Mira. Mira. Es fecha. ¿Ves? ¿Ves? Pero en este no. Porque es un rótulo. Ahora. Y mes también. No hay jerarquía. No tiene. Abril no va a tener todos los días de abril. ¿Por qué? Porque es un rótulo. Entonces no te vayas a ir en alguno. ¿Verdad? Aquí. Aunque yo quiera el desglose. Los días del febrero. Enero. Abril. No lo puedo dar. Porque acá. La data. No es una fecha completa. Aquí. Si me dice. Mire. En el día cinco de febrero. ¿Cuánto vendimos? No se puede. No te puedo decir. No te puedo decir. Porque no tengo los días. Ah. Mira. Y si. Y si. Este formato. En vez de así separado. Te lo doy con la. Con la fecha completa. Y hasta la hora. Ah. Entonces sí. Porque lo vas a componer. Lo vas a descomponer. Aquí así. Mira. Con esto. ¿Ves? Aquí tengo. Año. Veinte. Veintiuno. Enero. Y todos los días de enero. Entonces. A veces. Sí. Te puede. Te pueden preguntar. Algo. Que tú. Tu listado. No tiene. Tienes que decir. Que no. No se puede. O sea. Yo. Yo. ¿Cómo voy a saber el día 5 de febrero? No puedo. Entonces. Estuviera por ahí descompuesto. O compuesto. Tal vez. Pero aquí no está. Ustedes. Nunca te vayas a meter a dar datos. Si no están. No se puede. Aquí solo puedes dar datos de plataforma. Por año. Por mes. Y cuánto invirtieron. Y cuánto. Y ve. Y cuánto. Ganaron. Ni costos puedes dar. Bueno. El costo. No sé. Habría que ser ventas. Vende inversión. Pero aquí no. No va a estar inventando con el campo de fecha. La jerarquía. No. No puedes descomponer el mes. Porque. Este ejercicio estaba enfocado a hacerlo solo por año y mes. No me importaban los días. Era más global. Pues. Ya. Bueno. No tenemos preguntas. Estamos bien. Vaya. Les recuerdo. Entonces. Esto. Miren. Ustedes. Tienen. En la plataforma. Click. En donde dice. Material de apoyo. En sección uno. Están todos los videos. ¿Verdad? Del señor de corbata. Como le dijeron a alguien ahí. Y. Ahí están los temas. Estos son videos. Algo pequeños. Los miran. Y. Está. Sección dos. Y la sección tres. Mira. En sección tres. Está un video que habla. De esto mismo. ¿Verdad? Las plantillas. Ya la. Ya la descargué. Y ya se las mandé. Eh. La estuve viendo. Y yo le hice unos ajustes. Para que se fuera más comprensible. ¿Verdad? Pones el video. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los filtros. Esta herramienta en Excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos. Y poder analizarlas fácilmente. Pueden ver este video también. Los filtros en Excel. Es una herramienta. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo ven. También. Eh. El YouTube. De lo que hemos visto ahora. Va a estar. Mañana. Puesto acá. Vaya. En curso. Es muy importante. Sección tres. ¿Verdad? La depuración de base de datos. Es muy importante. Que lean esto. Y lean el PDF. Aquí está también. PDF. ¿Verdad? Es un ejercicio. ¿Verdad? Pero es bueno. Leerlo. Y acá recuerden. ¿Verdad? Tema. Después va a estar la clase. Mañana pegada acá. Mira. Video. Mañana va a estar pegada acá. La que estamos hablando. Pero todo lleva una secuencia. Pero también tiene laboratorio. Mira. Ahí dice laboratorio. Otros temas. Laboratorio. Y otros temas. Y laboratorio. Y examen final. De la sección tres. Entonces. Es importante eso. Que vayan leyendo. Y se vayan familiarizando. Con los laboratorios también. Y lo vayan haciendo. Por ejemplo. En el laboratorio. Mira. Ahí están. Aquí hay unos temas. Que no los hemos visto. ¿Verdad? Pero ya los vamos a ver. Mira. ¿Cuál es el comando de tecla? Que utilizamos. Para activar o desactivar filtros. ¿Cómo activan con el teclado los filtros? ¿Cuál de todas estas es? La primera. ¿Primera, segunda o tercera? La tercera. Ah. Se dan cuenta. ¿Verdad? Y así van a ir varias cosillas. Mira. ¿Cuál es considerado orden ascendente? ¿Cuál es? El primero, el segundo, el tercero o el cuarto. ¿Cómo ordenan ascendente? O sea, ascendente es de menor a mayor, ¿verdad? De menor a mayor. ¿Primero, segundo, tercero o cuarto? Sería el cuarto. La tercera. Ah, no, de, con tercero. Ah. ¿Cómo onda? La tercera. Ojo. De menor a mayor. En Excel, en Excel, solo existe de la A a la Z, de la Z a la A, y los demás son por niveles. Pero aquí, ¿qué está preguntando? Orden ascendente. ¿Cómo ascendente? ¿Cuál de los dos es? ¿Tiene que ser a Z o Z a? A Z. Ah, ¿se dan cuenta? Este es, mira. Esto de aquí es, mira. Mira. ¿Ahí qué dice? Ascendente, descendente. Pues sí, pero... Fíjate, fíjate cómo te está preguntando. Aquí, ¿cómo se llaman? Z a, a, z y a, z. Pero acá, en el laboratorio, mira. Bueno, entonces, hay ciertas cosillas de que hay que suponer cómo nos van a salir, ¿verdad? Bueno, voy a tomar asistencia. El que esté presente, me dice, pues, la palabrita mágica, ¿verdad? Presente. Quedamos, entonces. Vamos a tomar nota de la asistencia. ¿Sería Abel Humberto Ayala? Presente. Ok, Alfredo Méndez. Alfredo Javier Méndez. Briseida Monterrosa. Presente. Carmen Bermúdez. Carmen Elena Bermúdez. Cindy Lisbeth. Presente. David Otoniel Andaverde. David Otoniel. Presente. Edwin Ricardo Pérez. Presente, Luis. Bueno. Elena Sofía Cruz. Presente. Elsie Paula Rivas. Presente. Francisco Alexander Flores. Francisco Flores. Gabriela Pineda. Gabriela Pineda. Gabriela Romero. Presente. Héctor Donado. Presente. Ok. Sería... Gabriela Romero me dijo presente, ¿verdad? Sí. Gerber Noé Ponce. Presente. Ok. Juan Gómez. Presente. Karen Lisset Mejía. Presente. Katibanes Orellana. Presente, Luis. Mario Bandeas Funes. Presente. Roberto Carlos Torres. Presente. Roy Helds López. Ajá. Ok. Está bien, Roy. Sara Beatriz Piché. Sara Beatriz Piché. Presente. Tania Chávez. Presente. Wendy Rivera. Presente. Wendy Orellana. Wendy Orellana. William Cabrera. Ajá. William Cabrera. Ok. Tengo una duda, pero es porque quizás se me fue en el Excel. No quiero cometer errores. Veamos acá, Elsie Rivas. Presente. Ok. Francisco Flores. Gabriela Pineda. Gabriela Romero. Y Héctor Donado. Presente. Ok, entonces, les recomiendo que repasen, chequeen los videos si es necesario, y nos quedaríamos hasta acá por el momento, ¿verdad? Sería hasta mañana a la misma hora, y pues sería todo por este momento, finalizamos la clase, serían buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. 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 Gracias.